Bueno, cuando la vida te da limones Y el daño de la piel Entonces si quieres de suerte lucir más joven Puedes usar el limón ¿El limón tendrá una fórmula? Bueno, no lo creo porque es una fruta El limón en sí no tiene una fórmula Pero su jugo sí tiene una La cual es C6, H8 o 7 Lo cual significa que es muy ácido ¡Ah! ¡Gracias! Si te sientes triste Puedes tomar jugo de limón Y puedes ayudar a tu tristeza Porque el limón está comprobado que tiene un sabor Y unos químicos Que te ayudan a sentirte un poco mejor Así que si quieres sentirte un poco mejor Sobre tu vida Puedes tomar jugo de limón Y te sientes un poco mejor Si tu basura está empezando a oler mal No te preocupes El limón te puede ayudar Tira las restas de la cáscara En la base de la bolsa Y listo Tu basura podrá dejar de oler tan mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!